Dos hermanas iguales que no se parecen en nada. Ay, pará, chicos, súper misterioso, que no los veo. ¿Un lugar en el mundo? Córdoba, Córdoba. Milán. El resto no existe. ¿Una comida? El pastel de papa, mi favorito. Carpacho de salmón marinado con ensalada, endivias y finas hierbas. ¿Un cable a tierra? El cuarteto. Ni idea, chicos, ni sé. Llamo a un electricista, qué sé yo. Como que eso es lo que me... ¿Querés? Ya, mirá, misterio, ya. Mirá. Educando a niñas. Muy pronto por TNF.